Hola amigos, sean bienvenidos a este canal de la tecnología Android Way y el día de hoy les traigo al canal otra noticia muy interesante, así es, ya que se ha revelado el diseño y algunas características del primer teléfono bajo pantalla mediante Tena y revela que no será un buque insignia, así es, algo muy sorprendente, así que sin más detalles comenzamos con el video. Hace un tiempo se llevaba hablando de los móviles con cámara bajo pantalla, este tipo de smartphones serán populares en un futuro muy cercano cuando la tecnología avance lo suficiente para tener una buena experiencia, mientras tanto hay marcas que ya están probando y desarrollando sus propuestas y para sorpresa de todos, ZT no solo está probando este tipo de cámaras, sino que ya tiene un móvil listo para lanzarse comercialmente, así es, superando así a Xiaomi o Oppo. Samsung y Huawei las grandes marcas, ya que la propia marca había confirmado que se está preparando para lanzar el primer teléfono inteligente del mundo con una cámara debajo de la pantalla y que podría venir con el apodo de ZT Axon 20 5G y no solo es rumor, ya que ahora el dispositivo ha aparecido en el sitio de certificación chino Tena revelándonos sus especificaciones y diseño, pero lo sorprendente es que este dispositivo no sería un book insignia y lo que significa que dentro de poco lo veremos en el mercado, ya que en sí se habían mostrado prototipos reales funcionar y ofrecer resultados interesantes, aunque hasta el momento ninguna compañía se había atrevido a lanzarlo comercialmente y ZT va a ser la primera en que lo haga, coronándose así como la primera compañía en lanzar un smartphone con cámara bajo pantalla, pero bueno amigos dejemos el relleno a un lado y vayamos a conocerlo, empezando por el diseño, como podemos ver en las imágenes al teléfono le falta una muesca o perforación en la parte frontal y cuando se alza la iluminación a la imagen muestra realmente que es así, ya que no se aprecia un agujero perforado o algo por el estilo, lo que lleva a la conclusión de que el teléfono tiene una cámara bajo la pantalla, en cuanto a la parte posterior del ZT Axon 25G es curva y alberga un módulo rectangular, donde se albergan 4 sensores fotográficos y un flash LED, la lista revela que el dispositivo estará disponible en dos combinaciones de colores, en cuanto a características, Tena revela que el teléfono será muy grande, ya que tiene una pantalla OLED de 6,92 pulgadas, para que te hagas una idea, el Galaxy S20 Ultra y el Galaxy Note 20 Ultra tiene una pantalla de 6,9 pulgadas, por lo que será un pelín más grande este ZT Axon 25G, esta pantalla vendrá con una resolución Full HD+, es decir, unos 2460 x 1080 píxeles, en cuanto a rendimiento, Tena revela que hay un procesador octa-core a una velocidad de 2.4 GHz dentro del dispositivo, emparejado con 6, 8 y 12 GB de memoria RAM y 64, 128 y 256 GB de almacenamiento interno expandible, la velocidad de reloj del chipset se revela que no es un stock insignia, como el Snapdragon 865, que tiene una frecuencia de 2.84 GHz, o el Snapdragon 865 Plus, que tiene su núcleo principal a 3.1 GHz, ni siquiera es el Dimensity 1000 Plus, ya que tiene una frecuencia de 2.6 GHz, el chipset que integra, dicen medios que será el Snapdragon 765G, el mismo que se alimenta, el Axon 11 5G, es un procesador, capaz, pero quien hubiera pensado que el primer teléfono con una cámara para selfies debajo de la pantalla, no sería un book insignia, pero su precio sí, por lo de la tecnología, algo que se agradecería, ya que al ser un top gama alta, su precio incrementaría. En cuanto al apartado fotográfico de este ZT, estará equipado con 4 cámaras, un sensor principal de 64 megapíxeles, una cámara de ultra gran angular de 8 megapíxeles y dos sensores de 2 megapíxeles, que deberían ser un sensor de profundidad y sensor macro. Y en cuanto a la cámara selfie debajo de la pantalla, sería un sensor de 32 megapíxeles, y por último se revela que el ZT Axon 25G se enviará con Android 10, listo para usar una batería de 4.120 mil amperios, junto con soporte para carga rápida, que se desconoce cuánto soportará. Y Tena por último también confirma que hay un escáner de huellas digitales debajo de la pantalla, como puedes apreciar este dispositivo no destaca demasiado en diseño o características, pero es muy interesante ver toda una pantalla que no tiene mecanismos emergentes, para ocultar la cámara, el sensor está abajo de la pantalla y gracias a una serie de píxeles especiales, la luz puede pasar a través de la pantalla para que la cámara capte la imagen, eso sí por el momento se desconoce la calidad que puede ofrecer la cámara delantera de este ZT Axon 25G, pero esperemos y sea buena. ZT por el momento aún ha anunciado una fecha de lanzamiento para el teléfono, pero esperemos que esté a la vuelta de la esquina, ya que ha sido certificado por Tena. En cuanto a su precio tampoco se sabe al respecto, pero es muy probable que este ZT será un dispositivo caro por dicha tecnología y no puede merecer la pena, ya que no es buena idea comprar la primera generación de nada, y esto se comprobó con los primeros smartphones plegables que presentaban fallos, y para su precio no era muy buena idea, al menos que tengas los suficientes recursos y quieras hacerte de estas primeras tecnologías, claro está, o al menos que esta cámara bajo pantalla sea muy aceptable y no presente fallas, y así sí. ¡Puta, qué ofertón! Así que por el momento tendríamos que esperar para que avance y haya más smartphone con dicha característica, y así mismo, ver su cámara de este ZT Axon 25G. ¿Y a ti qué te parece este móvil con cámara bajo pantalla? ¿Crees que es una tecnología con mucho potencial? Déjamelo saber en los comentarios, espero que te haya gustado el video, si fue así, házmelo saber dándole manita arriba al video, así como también te invito a que te suscribas a este canal si no lo estás, para que no te pierdas de este tipo de contenido, ya sin más que decir, muchas gracias por ver el video completo, yo me despido y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!